La creencia que tenemos de lo que vale es el esfuerzo no me permite ganar, no me permite tener un premio y eso es lo que nosotros vamos a trabajar hoy. Es esa creencia de que como es de difícil, lo que vale es el esfuerzo, trata, 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 trata más y entonces eso hace que realmente nosotros no nos merezcamos ese premio y vamos es más por el esfuerzo, es que hay que esforzarse, es que hay que trabajar duro, es que hay que darle lo máximo. Lo importante no es competir, perdón, lo importante no es ganar, lo importante es competir. Entonces esas son frases que son creencias, que son patrones que nos hacen a nosotros vivir en una, digamos, en un no logro de lo que nosotros realmente queremos. Hoy voy a darte cinco herramientas cuánticas, cuando te hablo de herramientas cuánticas es porque tiene que ver con el, digamos, con manejar los tiempos que son el futuro, el presente y el pasado y poder aprender de esos tres conceptos cuánticos para nosotros hacer una transformación o para poder nosotros trascender y poder tener y hacer que todo sea posible para ti. Voy a compartir el video. Si conoces a alguien que dice, hay que trabajar muy duro para ganarse el pan de cada día, hay que esforzarse demasiado. Lo que vale es el esfuerzo, lo que vale es el trabajo duro. Yo sé que es difícil y lo voy a tratar. ¿Qué más, qué más, qué más, qué más, qué más cosas importantes? Lo importante es el esfuerzo. Entonces, mientras más haya duro que trabajar, más, más duro trabaja y usted se gana el pan con el sudor de su frente y usted es un berraco porque usted va a sufrir. Oh, my God. Entonces, no se merece nada porque estamos hablando del merecimiento. Bueno, muchas gracias por compartir. Voy a compartir este video de hoy. Si me ayudan a compartirlo, no lo encuentro aquí, pero como lo puedo tener, está muy lejos. Ay, tan bella. Tan bella. Entra, entra a mi Facebook Live. Entra a mi Facebook Live. Yo te enseño. Bueno, muchas personas, es que ser millonario, saludable y feliz es muy difícil. Hay que esforzarse mucho. Como vamos a hacer un esfuerzo, pero yo pienso que no me lo merezco, entonces no me va a llegar el ser millonario, saludable y feliz. Y no es un fin. No es llegar a la cima. Es como, vamos a, a ver, voy a ordenar mis ideas porque es que hoy estoy con demasiada información y a veces cuando tengo tanta información, ponerla en palabras fáciles, en palabras que podamos entender. Entonces, vamos a trabajar primero, lo primerito que vamos a trabajar, muchas gracias a los que compartieron el video. Les agradezco muchísimo. Lo primero que vamos a trabajar es, hay varias creencias, ¿sí? Yo hoy estuve trabajando, miren este cuadro que hice, no sé si lo ven bien, porque nuestro, digámoslo, les voy a hablar, la idea es, nuestro cuerpo, aquí tengo al perro debajo. Ok, nosotros como seres humanos tenemos, digamos, diferentes partes del cuerpo y esas partes del cuerpo que son, digamos, tenemos lo que son la parte de abajo, la raíz, donde nosotros tenemos todo lo que es la tierra, el territorio, lo que es la tierra, lo que es tomar acción que tiene que ver con ese cerebro reptiliano. Ahí, en ese, digamos, en ese, digamos, en esa raíz, para que un árbol crezca, tiene que sentir que merece crecer. Pero el árbol en sí, si miramos los árboles y si miramos el proceso natural de un árbol, un árbol se entierra en lo más profundo de la tierra y sus semillas crecen debajo de la tierra. Y nosotros, para poder florecer, para ser millonarios, para ser saludables, para ser felices, nos tenemos que enterrar en lo más profundo de nuestra oscuridad. Tenemos que entrar a la tierra y ahí es donde lo que decimos es lo que vale, creemos que entrar a la tierra, que cavar en la tierra, que abrir un hueco, que meterse en la oscuridad, es sinónimo de sufrimiento, es sinónimo de maldad, es sinónimo de oscuridad. Y pienso que es el primer factor que nosotros digamos, es que lo que vale es el esfuerzo, trata más. Lo importante es tratar y lo importante es, pero por dentro piensas que no te lo mereces. Entonces, estás cavando el hueco, estás metiéndote dentro de la tierra para plantar ese árbol, para plantar esa semilla, pero dentro de ti, oh my God, tengo un coaching, hoy me cogió la tarde. ¿Aló? Bien, ¿y tú cómo estás? Bien, ¿y tú qué pasó? Ok, está bien Está bien, está bien ¿Y dónde estás? ¿Estás en la casa? Ah, bueno, listo De todas maneras, gracias por avisarme Y entonces Ahorita hablamos Entonces, ¿estás en Nueva York? Ok, ah, bueno, listo Entonces, ahorita Ahorita me Hablamos a ver cómo te terminó de ir ¿Listo? Ya la Listo, mi amor Ya ahorita yo la llamo Entonces Bueno, pues, mi amor Lo siento muchísimo Pero era que estaba esperando esta llamada Que era muy importante Bueno Entonces Para nosotros Yo quiero Escribir esta parte Ay Vamos a poner esto acá Vamos a armar Armar esto Ay, Dios mío Es que me pasa cada rato Con este Es que a veces Señor Señor, señor, señor Ayúdame Necesito un camarógrafo Vuelve y juega Esto es muy difícil Ese es el problema ¿No? Ustedes Yo tengo que hacer Es esto Ay Ustedes creen Que yo me acuerdo Cómo es que tengo Que hacer esto Yo no sé Si es así Si es así Ahí Ahí se ve bien Cierto Ok Ok Señor Jesús Listo Vamos a ver Qué tal A ver Cómo Cómo Trabajamos Esta parte Ok 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 Bueno Toca Toca así Qué lidias Para Para hacer Este Esto Es que esto Es muy difícil Lo importante Es el esfuerzo Miren el paradigma Entonces vamos A ver Hoy es el día Número Once Del reto De los Cuarenta y cinco Días Y hoy Vamos a trabajar Una creencia Y esta Déjenme un segundito La creencia Lo que vale Es el esfuerzo Si vamos a trabajar Esta creencia Lo que vale Es El Esfuerzo Pero resulta Que esta creencia Lo que vale Es El esfuerzo Tiene Un problema Y es Que no me permite Pensar Que yo lo merezco Entonces No me permite Pensar Que yo lo merezco Entonces Siempre vamos A estar pensando Es que lo que vale Realmente Es el esfuerzo Es que lo que vale Es trabajar Duro Es que lo que vale Es Como es tan difícil Entonces yo lo voy A tratar Pero no lo voy A conseguir Entonces cuando yo Cuando yo te digo Ser millonario Cuando yo te digo Ser feliz Cuando yo te digo Ser saludable Tu cerebro Tu cerebro Nada más ahorita Me acabaron de colocar Un mensaje Que me dijeron Yo quiero ser millonario Saludable Y feliz Pero es muy Difícil Inmediatamente Viene algo Que dice Difícil Como tu cerebro Inmediatamente Reacciona A que es difícil Entonces Él dice Lo que vale Es igual A esfuerzo Entonces Ahí El problema Es que La creencia Que dice Lo que vale Es el esfuerzo Hace que yo Dentro de mi ser Dentro de lo más profundo De mi ser Yo piense Que no Me lo merezco Entonces Esto me va a llevar Al Yo No Me Lo Merezco Y si yo No me lo merezco Entonces No lo puedo Tratar No lo puedo Tener Y lo único Que hago es Tratar Y tratar Y tratar Pero no logro Tener los resultados Hasta ahí Entonces Lo importante En este caso Es comprender Es Entender Que aquí Digámoslo Yo voy a hacer El ejemplo De un árbol Para que un árbol Crezca Lo primero Que hay que hacer Es Plantar Una semilla Pero esa semilla Tiene que plantarse Y crear Raíces Pero para crear La raíz Para crear Las raíces Tiene que ser Digámoslo En la tierra Si Un árbol Lo tenemos Lo tenemos Que plantar En la tierra Y el problema Es que Creemos Que lo que vale Es el esfuerzo Pero este Digamos Yo planto esto Pero yo me merezco Que este árbol Crezca Que tenga Que tenga Unos frutos Y que sea Digámoslo Digámoslo Este O pongámoslo Pongámoslo Si Yo merezco Plantar Hacer un esfuerzo Pero quiero También Que me crezcan Las flores Que crezcan Las hojas Que crezcan Esta hermosura De flores Pero para que Estos flores Salgan Yo tengo Que tener Un sentimiento De merecimiento Merezco Tener Estas flores Merezco Que crezcan Las flores Entonces Ese Digámoslo Ese Este El detalle Aquí Es Que nuestra Mente Cree Que lo que vale Es el esfuerzo Y plantar La semilla Ensuciarnos Fíjate En la plantación De un árbol Tenemos que Meter Abrir un hueco Debajo De la tierra Ensuciarnos Las manos Volvernos Las uñas Llenas De mugre Esa es La oscuridad Para que La semilla Pueda Crecer Y echar Raíces Y mientras Más profundo Digámoslo De alguna manera En estos días Estaba Fui por allá A un parque Y había una flor De loto Y la flor De loto Crece En el pantano Y nosotros Queríamos Coger una flor Porque yo la quería Yo dije Ay que rico No cortar Esa flor Y quedarme Con la flor Pero me daba Miedo Porque te metías Y el pantano Era movedizo Y fuera de eso Tienen unas raíces Muy fuertes Entonces Hay un esfuerzo Pero realmente Lo que más vale Es sentir Que merezco Que ese árbol Crezca Que ese árbol Florezca Que tenga Que tenga Una flor Si Que ese árbol Tenga Tenga Esas Esas Flores Porque El esfuerzo Solamente En sí Realmente No vale No vale Esforzarse Meter las manos Trabajar duro Ensuciarse Sacrificarse Sacrificarse Si yo no voy A tener Una recompensa Si yo no siento Que me merezco Tener esos frutos Y que ese árbol Pueda crecer Y que cuando yo Pueda Ver Ese árbol Pero primero Tengo que trabajar Entonces A veces El problema En sí Está En que nosotros Empezamos Empecemos A creer Que nosotros Merecemos Tener Estas flores Que nosotros Merecemos Tener esto Pero para ser feliz Tengo que vivir La tristeza Y eso es lo que a veces Nosotros no queremos Nosotros a veces Creemos que es que Ser feliz Es estar Por allá En la gloria Y Que pereza Se vuelve una vida Muy aburrida Es aprender También A vivir Esa tristeza A vivir Esa oscuridad A vivir Ese dolor A vivirlo Y a sentirlo A meterlo Dentro de lo más Profundo De nuestras raíces Para poderlo Comprender Y para decir Ok Entonces yo Si me merezco El ser feliz Y si me merezco Ver estas flores Porque estas raíces Que tengo Están muy ancladas Y permito Expresar Entonces Aquí El esfuerzo Es expresión Permito Permito Expresarme Me permito Expresar Mis emociones Me permito Expresar Mis sentimientos Y precisamente Para uno Ser feliz Tiene que vivir La tristeza ¿Por qué? ¿Cuál es el problema? Que nos esforzamos En no sentir La tristeza Nos esforzamos En no sentir El dolor Nos esforzamos En que esto No ocurra Y ese es Y ese es el cambio O la creencia La tenemos que Cambiar Para poderlo Vivir Y para poder Merecerme O sea Yo estoy triste Pero yo me merezco Ser feliz Yo tengo dolor Pero yo me merezco Vivir en armonía Entonces Es permitirme Porque para que Crezca este árbol Tienes que enterrar Esta semilla En la oscuridad No hay luz Sin oscuridad No existe O sea No podría existir Este árbol Con estas flores Divinas Preciosas Hermosas Con estas flores Divinas Preciosas No podría existir Esa Esa Esas flores Sin haber Vivido La oscuridad Bueno Ese era el tema Que tenía Para 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 hoy Me gustaría saber Que aprendiste En que te pude Ayudar Hoy Como pudiste Trabajar Esta Esta Creencia Y hoy Trabajamos Digamos Lo que son Esas raíces Porque El tener Implica Vuelvo Y Vuelvo Y Y Y Y Y Y Y Y El tener Implica Abrir la tierra Y se requiere Un esfuerzo Pero También Tienes que Pensar Que mereces Recoger De ese Esfuerzo Y ese Yo creo Para mí Que es El peor Error Bueno Vamos a A ver Qué A ver Qué A ver Maribel Hola ¿Cómo Estás? Estoy Como Enredada Allá Vamos A ver Cuéntame Qué Aprendiste Hoy La Creencia Lo que Vale Es el Esfuerzo No permite Pensar Qué Me Merezco Tú Te Mereces Lo Mejor Pero Tienes Que Aprender A A ver Que Con El Esfuerzo Mereces Lo Haces Lo Que Vale Es el Esfuerzo Esa Es una Creencia Que Está Errada Como Es Difícil Lo Voy A Tratar Vamos A Ver Si Funciona Pero Dentro De Mi Corazón Hay Una Parte Que Dice No Me Lo Merezco Y Tengo Que Empezar A Ver Ese Esfuerzo De Abrir La Tierra Es Para Que Yo Pueda Ver Florecer Y Las Flores Cuando Llega De Nuevo El Otoño Cuando Llega De Nuevo El Invierno Vuelven Y Se Desaparecen Y Vuelve Porque La Vida Es Eso Nosotros El Uno De Los De Los Digámoslo Nosotros Creemos Que Ser Millonario Ser Feliz Ser Saludable Es Vivir Aquí En La En La Cima De La Montaña Pero Se Nos Olvida Que La Vida Es Esto Hay Gente La Vida Es Un Constante Son Son Ondas Nosotros Vamos Digámoslo Vamos Subiendo La Montaña Llegamos A Ser Felices Pero Después De Que Ya Somos Felices Volvemos Y Bajamos Y Volvemos Y Subimos O Sea Esto Es Una Onda Y Aquí Lo Importante Entonces Es Manejar Lo Que Es El Equilibrio Si El Echo De Que Yo Diga Es Que Yo Quiero Ser Millonaria Saludable Y Feliz No Quiere Decir Que Yo No Me Permita Vivir La Tristeza El Echo De Que Yo Diga Yo Quiero Ser Millonaria Saludable Y Feliz No Quiere decir Que Yo no Permita Vivir Las Situaciones Que Generan Dolor Precisamente La Oscuridad Es El Fortalecer Esas Raíces Para Que Yo Pueda Florecer Y Pueda Disfrutar Y Ahí Lo Que Más Tengo Que Trabajar Es El Merecimiento Entonces Para Cerrar Hoy Realmente Lo Que Quiero Es Cambiar El Concepto Y Decirte Tú Te Mereces Tener Un Futuro Diferente Tú Te Mereces Todo Es Posible Para Ti Todo Lo Puedes Lograr Pero Tenemos Que Cambiar Algunos Paradigmas Algunas Creencias Y Es Ese Precisamente Yo Me Esfuerzo Yo Trabajo La Tierra Yo Abro Huecos Yo Vivo La Oscuridad Pero Me Merezco Florecer Me Merezco Ver La Luz Me Merezco Ver Y Me Merezco Llegar A Esa Cima Cuando Ya Estoy En La Cima Ya Me Can Si Allá Porque Es Que Eh También Es Aburrido Vivir A Toda Hora Felices Y Comiendo Perdices No O sea Hay Que Volver A Bajar Y Entonces Disfrutamos También La Bajada Y También Entonces Tomar La Vida De Una Manera Donde Realmente Lo Que Vale La Pena Es Vivir En Equilibrio Es Poder Mantenernos En Un Centro En Un Centro De Armonía En Un Centro De De Equilibrio Pero Precisamente Tenemos Que Vivir La Oscuridad Con El Pensamiento De Que Merecemos La Felicidad Bueno Los Dejo Ayúdenme A Compartir El Video Hoy Terminamos Esta Esta Parte De La Creencia Raíz Que Se Llama Lo Que Vale Es El Es Es Lo Más Importante Es Tratar Vamos A Ver Cómo Sale Vamos A Ver Qué Qué Se Puede Hacer Vamos A Hacer El Esfuerzo Y Vamos A Trabajar Pero No Sé Si Me Lo Merezco Entonces No Me Merezco El Premio Muchas Veces A Nosotros Nos Dicen Frases Como Es Que Lo Importante Es Competir Usted Compita Ahora Vivió La Experiencia Y No Se Ganó El Premio Pero Es Una Creencia Yo Si Me Quiero Ganar El Premio Yo Si Quiero Sembrar Para Recoger Yo Si Quiero Ensuciarme Las Manos Meter La Semilla A La Tierra Pero También Quiero Recoger Los Frutos Y También Quiero Meter Ensuciarme Enlodarme Pero También Quiero Ver La Belleza Y También Quiero Ver El Recoger Los Frutos Entonces Yo Si Me Merezco Si Quiero Realmente Tener Esos Frutos Y Por eso Me Esfuerzo Entonces Los Dejo Hoy Con Esta Con Esta Con Esta Frase Y Aquí Lo Que Nosotros Estamos Trabajando Es Lo Que Son Las Raíces Las Raíces Es Yo Tengo Yo Tengo Yo Tengo Un Territorio Tengo Tierra Me Lodo Vivo La Oscuridad Para Poder Ver La Luz Bueno Los Dejo Los Invito A Que Se Lean El Libro Todo Es Posible Inventa Tu Futuro Y Hoy Realmente Hemos Trabajado En Lo Que Son Las Las Creencias Esa Creencia De Que Yo Puedo Y Dice Si El Cerebro Es Un Todo Que Se Conforma Por Los Tres Cerebros Para Nosotros Ser Productivos Y Para Nosotros Poder Tener Riqueza Abundancia Tenemos Que Aprender También A Que La Oscuridad Es Parte De Nuestra Vida Bueno Los Dejo Y Mañana Entonces Nos Vemos Les Cuento Que Mi Papá Está Todavía En El Hospital Ayer Hicieron Un Examen Y Lo Que Tiene Es Gastritis Tiene La Llagas Está Muy Digámoslo No Se Tiene Una Gastritis Severa Y Es Por Tanta Medicina Que Ha Tomado A Todas Las Personas Que Me Han Preguntado Por Mi Papá Muchas Gracias Y Mañana Nos Vemos Hoy Estuve Un Poquito Fuera Del Horario Precisamente Porque He Estado Muy Pendiente En Colombia De Toda Esta Situación Y Estoy También Aprendiendo A Vivir Esa Tristeza De Tener Una Persona Que Está Enferma De Tener Una Persona Que Quiero Muchísimo Que Es Mi Papá Y Que A Veces Me Siento Impotente Y A Veces Me Siento Frustrada Pero Bueno Estoy Aprendiendo También A Que Todo No Puede Ser Felicidad A Que Todo No Puede Ser Pleno Divino Bello Y Hermoso Y Que Hay Unos Seres Que Son Muy Queridos Que Hay Unos Seres Que Son Muy Amados Pero Que Sencillamente Estamos En La Tierra Y Esta Es Parte De Nuestra Vida Entonces Bueno Los Dejo Y Nos Vemos Mañana Con La Ayuda De Dios Chao Me Ayudan A Compartir El Video